La dama escarnaca Presenta La dama escarlata Presenta a continuación El jardín de Persephone Por Algernon Swinbur 1837 a 1909 Publicado en la antología de 1866 Poemas y baladas Persephone Aquella diosa de los mitos griegos Que fue secuestrada por Hades El rey del inframundo Y llevada a las estancias oscuras Donde se convertiría En su consorte durante la mitad del año Si bien El mito de Persephone Responde al ciclo de las estaciones Símbolo de la fertilidad Que se esconde bajo tierra en el invierno Pero que retorna a la superficie Durante la primavera En el poema de Algernon Se enfoca principalmente En el rol de Persephone Como diosa de la muerte Y el sueño eterno De las muchas visiones Que la poesía nos ha legado Del tenebroso reino de Hades El jardín de Persephone Es probablemente Una de las más conmovedoras El jardín de Persephone Aquí Donde el mundo está en calma Aquí Donde toda tribulación Es un tumulto de vientos muertos Y olas agotadas En un dudoso sueño de sueños Veo crecer los campos verdes Entre sembradores Entre sembradores y cosechadores Entre la cosecha y la ciega Un mundo de arroyos perezosos Estoy cansado de risas y lágrimas Y de los hombres que lloran y ríen Del futuro del sembrador Y su cosecha Estoy cansado de los días Y las horas De trémulos capullos Entre flores estériles De deseos Y ensueños de gloria Y de todo Excepto el sueño Aquí La vida es vecina de la muerte Lejos del oído y la vista Se afanan las olas pálidas Y los húmedos vientos Giran los débiles barcos Y los espíritus Pagan Errando con la marea Sin saber hacia dónde Se dirigen sus pasos Aquí Esos vientos no soplan Y aquí No crecen esas cosas Aquí no crece hierba ni malezas Flores de brezo o vides Sino estériles brotes De amapola Verdes racimos De Persephone Blancas vasijas De ondulantes juncos Aquí Nada florece O colorea Excepto esta flor De la que ella Extrae para los hombres Un néctar mortal Aunque uno tuviese La fuerza de siete También conocerá La muerte No despertará Con alas en el cielo Ni lamentará Las penas del infierno Aunque fuera hermoso Como las rosas Su belleza se nublará Y decaerá Y por más que en el amor Descanse Su fin No será bueno jamás Pálida Detrás de atrios Y pórticos Coronada de tranquilas hojas Allí Está quien recoge Los frutos mortales Con sus manos Con sus manos blancas E inmortales Sus latidos Son más dulces Que los del amor Que le temen Más dulces Para esos hombres Que se confunden Y llegan cansados De muchas épocas Y tierras Ella cuida De uno y de otro Cuida de todos Los mortales Y olvida la tierra Su madre Y la vida De los frutos Y los vegetales Y la primavera Y los granos Y las golondrinas Que se alejan Y la siguen Allí Donde los cantos helados Suenan en falso Y las flores Son despreciadas Allí van los amores Marchitos Los viejos amores Con sus alas cansadas Y todos los años muertos Y todos los desastres Sueños Sueños desechos De días olvidados Ciegos capullos Que la nieve Ha arrancado Hojas secas Que el viento Se ha llevado Rojos peregrinos De fuentes Arruinadas No estamos seguros De la tristeza Y la alegría Nunca fue segura El hoy Morirá mañana Y el tiempo No oye ningún llamado Y el amor Que nunca los muertos Se levanten Que hasta el río Más perezoso Lleguen sus giros Al reposo del mar Porque entonces Las estrellas No nos despertarán Ni el sol Con sus resplandores De luz Ni el murmullo De las aguas inquietas Ningún sonido Y ninguna visión Ni hojas estivales Ni hojas invernales Ni días Ni cosas diurnas Solo un eterno sueño En una eterna noche Y aquí finalizamos Este poema Espero les haya gustado La Dama Escarlata Se despide No olviden darle pulgar arriba Y suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal!